en ese sentido la gente va a las posiciones exclusivamente a buscar un sueldo y por eso ustedes ven que un superintendente de salud se aumenta el sueldo a 600 mil pesos que no es poco dinero, no es poco dinero, 600 mil pesos en la situación en como está el dólar yo le voy a decir son 10 mil dólares mensuales yo me pregunto 10 mil 318 dólares yo me pregunto en Estados Unidos en Estados Unidos que es un país organizado ¿quién puede ganar 10 mil dólares al mes siendo empleado? porque por ejemplo los emprendedores como el de Facebook ¿cómo que se llama Eric? el de Facebook Zuckerberg Zuckerberg Bill Gates o el de Apple o la gente de Apple bueno esos son emprendedores, esos son gente que ganan un dineral pero eso se entiende, de hecho Bill Gates por ejemplo ya no está en Microsoft y Donald o ha donado muchísimo de su fortuna porque tiene demasiado pero un empleado, estoy hablando de un empleado ¿ganará un piloto de una aeronave 10 mil pesos mensuales? yo no sé cuánto gana pero no creo y así por el estilo ¿ganará el presidente norteamericano 10 o 15 mil dólares? entonces cuando usted se pone a analizar eso usted dice bueno pero ¿y qué condiciones tiene este señor para ganar 600 mil pesos mensuales? ¿qué condiciones tiene este Morrison que salió a la palestra pública con una visión que la gente le llamó la atención que hizo un partidito y luego ahora viene, se une al PRM lo nombran en una posición y es más de lo mismo entonces estamos viviendo una vida signada por lo material signada por lo económico la gente no va a servir al Estado la gente va a ganar un sueldo y si ese sueldo no es el sueldo que le parece adecuado se lo aumenta se lo aumenta y eso ha estado pasando en este gobierno y pasó en el otro y pasará si nosotros no ponemos coto a esta situación eso mismo pasa con con gente con funcionarios de la categoría de un ministerio público no que se se aumente el sueldo no esa es la idea sino que muchos ministerios públicos van a las funciones solo para ganar un sueldo y por eso hacen lo que sea para mantener ese sueldo aun cuando aun si es necesario dejar de cumplir con su deber pero lo mismo pasa con los jueces los jueces te dicen a ti lo que pasa yo no actué de esta forma que era lo correcto actuar porque lo que pasa es que en este país te cancelan por no meter preso a la gente o sea cuando un juez te dice eso aquí cancelan por cancelan por por poner en libertad no por meter preso cuando un juez te dice eso te está diciendo yo esto lo veo como un trabajo ese trabajo que yo hago no tiene otra característica que no sea simplemente ganar un salario mensual entonces hemos llegado prácticamente a tocar fondo en ese sentido todo el mundo anda detrás de un salario y el mejor lugar para obtener un buen salario es precisamente es precisamente el Estado por ejemplo el senador Franco Macorizano gana creo que recibe al mes con el barrilito y todo como 800 mil pesos mensual dice bueno si él lo invierte bien no hay ningún problema si invierte lo del barrilito porque su sueldo eso es otra cosa pero yo te pregunto a ti se merece un senador no Franklin no estoy hablando de Franklin estoy hablando de cualquiera de cualquier senador se merece un senador casi 400 mil pesos al mes señores ahí hay senadores que apenas saben leer y escribir ahí hay senadores que no saben que no tienen idea cómo se comunica la voz cómo se se desplaza la voz a través de las ondas jeresianas que son las ondas que se utilizan para las radios porque no tiene idea porque no tiene la suficiente desempeño mental para entender eso y ese individuo gana 10 veces o más veces lo que gana un médico un médico que hizo una carrera sumamente sacrificada difícil terrible un médico que trabaja en una en una clínica rural rural que tiene que montarse en un motorcito o coger el transporte público a riesgo de contagiarse del coronavirus ahora entonces y ir a hacer su trabajo y ese médico gana 40 o 50 mil pesos como mucho y en cambio estamos hablando de un analfabeto que gana 10 veces lo que gana él amado 849 mil pesos fue la parte lo que le tocó para el mes que cerró a la provincia de Duarte del barrilito bueno yo espero que Franklin este que no sé lo que hacía no sé no recuerdo que haya dado alguna algún informe mientras fue diputado no tengo el dato si lo hizo no yo creo que no si lo hizo le agradecería que me lo hicieran saber pero si él lo invierte bien los 849 mil yo pienso que Franklin no tiene necesidad de tocar ese dinero porque económicamente está bien y eso lo hemos sabido siempre no se trata del caso de Franklin es del tema estamos hablando en términos generales yo no estoy hablando de Franklin en realidad me refiero al hecho de que eso marginalmente como tú lo planteaste pero lo que me pregunto es lo siguiente cómo es posible que nosotros tengamos esa dicotomía en el salario usted sabe lo que es un maestro pasarse 35 años impartiendo clase pasando trabajo viajando a un campo con agua con lodo con sol o sea bajo todas las condiciones posibles del clima y que ese profesor al fin de sus días no tenga una pensión digna de la que vivir sus últimos días una vida contemplativa que lo que le den son 6, 7, 8, 10 mil pesos que no alcanza ni siquiera para la mitad de la canasta familiar amado amado por eso por eso cuando hablamos que nos incomoda tanto el tema de la inequidad de la desigualdad o sea cuando tú comparas salarios y funciones de un sector u otro o un profesional u otro a nivel público tú dices pero que no es posible que haya tanta diferencia en los salarios en el área pública en el área pública hay un muy poco funcionario del área pública tienen calidad profesional para merecer el sueldo que reciben totalmente muy poco yo pienso que si hay un 1 o un 1.5% es mucho y me alegraría incluso porque la mayoría la mayoría va ahí por cuestiones que no son necesariamente ahí estamos mira amado lo que él dice el título ahí te lo mandé para que que dice el título los 60 mil pesos primero él dijo que no se había aumentado el sueldo luego que no se dio cuenta que el consejo le aumentó los 60 mil pesos al salario base ahora o sea él lo recibió pero no se dio cuenta que el consejo le aumentó el sueldo y él no sabía entonces mira que demagogia política más descarada que los 60 mil pesos del combustible él lo va a donar mi hermano usted lo que tiene que hacer es bajarse el sueldo o promover que ese consejo que le aumentó los 60 mil pesos del combustible le disminuyan el salario a todos y tú sabes que es lo que me preocupa que la mayoría de estos carajos que se meten a la política pues es un carajo es un carajo a la vela en el 2017 creo el partido este el país posible exactamente lo que me molesta es que estos carajos creen que uno es estúpido creen que uno es tonto y entonces comienzan a decir una serie de cosas como que uno es un idiota ignorante que no va a entender que le va a creer todo eso disparate eso me molesta porque la idea es sea transparente y diga la verdad mira yo llegué ahí porque yo entiendo que 600 mil pesos es un sueldo para mí porque yo soy Milton Morrison punto usted me entiende yo voy al estado ustedes recuerdan el personaje que hacía Freddy Verasgoico dame un minutito chamo ustedes recuerdan el personaje de Morrover eso es un retrato fiel de lo que piensa el político y no lo dice lo que pasa que el personaje de Morrover que hacía Freddy Verasgoico decía lo que no decían los políticos que iban a hacer pero lo hacían ¿me entiendes? era un personaje honesto era un tipo honesto no, no yo voy a robar porque todo el mundo roba en este gobierno los gobiernos yo voy si yo gano la presidencia a robar que yo voy a hacerme de los míos son descarados y él lo decía así pero pero cuando tú te pones a analizar ese personaje ese personaje era es como es como te digo es el razonamiento contrario de lo que piensa el político y entonces lo hacían la realidad increíblemente Freddy Vera nos hacía ver esas cuestiones señores hay que aprender a rechazar ese tipo de gente gente que se crea una oreola gente que sale a la calle a través de redes sociales de medios de comunicación a crearse una imagen a formarse una imagen para después venir a darte el palo acechado hay que rechazar ese tipo de gente deshonestas incapaces de ser de cumplir con lo que prometieron y con lo que vendieron pero yo escucho otro dato más fuerte amado en este caso Morrison desde el principio dijo que no lo iba a recibir había una tarjeta dice él o sea él no sino la información también existía una tarjeta para gastos de representación administrativa con un monto de 250 mil pesos que la anterior incumbente ganaba o sea que le entregaba al gobierno cómo es posible Dios mío en un país con tanta pobreza porque por eso es que cuando tú ves que Kimberly Tavera con menos de 30 años ¿verdad? 28, 29 años 33 no 33 pero Kimberly Tavera con 33 años tiene más millones de pesos que que quién yo te aseguro a ti que Miriam Germán que ha sido jueza la vida entera sí pero bueno Miriam vivió de un sueldo vamos a buscar un comerciante de aquí tendrá Eufemio Vargas 106 millones de pesos como propio claro ya debe tener pero de él de él no de la compañía de él porque esa compañía me imagino yo que tendrá otro vale más pero pon tú por ejemplo que un ferretero un ferretero la gente de mis amigos de la ferretería Teite esa ferretería tiene ahí más de 20 años tendrá Orlando y su esposa y su familia que tendrán 106 millones tienen 20 20 y pico de años trabajando en ferretería por favor hay que verlo desde ese punto de vista esta muchacha el problema es el dinero poderoso caballero es un dinero como decía mi abuela muchísimas gracias amado ahí está vamos entonces a continuar con whatsapp